O sea grande, ¿vale? Bueno, pues esta aplicación se las presento Que suenan los tambores Ta-ta-ta-tan-ta-tan Pues es tu recorder La puedes encontrar en Play Store totalmente gratis Si te da flojera Te lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Bueno, una vez que ya la hayas descargado Vamos a abrirla Pues como yo ya la había abierto Pero aquí te va a pedir Que accedas a los permisos del teléfono Vale, pues aquí tenemos la guía del usuario Por su defecto, esta en inglés Tu la puedes configurar hasta acá abajo En español ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos Todas las configuraciones Que realmente, pues también para grabar la pantalla Pues resulta muy super Porque esta mucho mejor Que otras aplicaciones más Que Movisen y otras aplicaciones más Ok, también aquí le puedes quitar Lo que es la marca de agua Listo Vamos a la siguiente Aquí podemos editar videos Asesinar videos Videos para gift Transferencia Wi-Fi Editar imagen Unir imagen Bueno, aquí como vemos Hay personas que están jugando en vivo Y como vamos a poder nosotros Jugar en vivo Vamos a clicar en la parte Inferior derecha Ahí donde dice live Bueno, donde vemos Que podemos transmitir en vivo En YouTube Facebook Twitch RTMP Y multi-streaming ¿Vale? Ok, pues vamos a visitar Algunos chicos Que están jugando en vivo Créeme Es super divertido Realmente esta aplicación Me encanta Aparte de que puedes ganar dinero Aparte de que también te ayuda A que tus usuarios También quieran ayudarte A depositarte Aunque sea 2 dólares 5 dólares Por vía Paypal Así que si quieres ganar algo extra Pues no lo pienses más Descarga esta aplicación Ahora, les comento Aquí en esta parte Puedes arreglar algunas imagines Unir más Y lo más importante de todo Pues vamos a aprender A cómo promocionar tu video Y pues ganar un poco más En tu cuenta Paypal Lo primero que tenemos que hacer Es que ya tenemos que tener el video Que vamos a promocionar En el canal de YouTube Ok, bueno Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a clicarle ahí Donde dice añadir promoción Siguiente, ok Siguiente paso Vas a clicar ahí Donde dice contenido de promoción Y bueno amigos Pues como vemos Ahí está la tarifa de pago Que nos van a dar Por cada mil visitas En intro En logo Etc Vale Pues confirmamos la selección Después clicamos Añadir promoción Got it Y luego vamos a clicarle de nuevo En añadir promoción Y ya estamos viendo Que está cargando La promoción En nuestro video Para que así podamos ganar Tanto en YouTube Y tanto en Paypal Con esta aplicación Realmente se gana Listo Completamos el siguiente paso Bueno Vamos para el paso 3 Pues el paso 3 Es subirlo a YouTube Listo Vamos a subirlo Por promocionar Ya sale esto en la descripción Así que no lo borres Pues ok El cuarto paso Es pego de YouTube Ok Buscamos el video Lo pegamos el link Y lo pegamos Ahí mismo Pues bueno amigos Pues así de sencillo es esto Ya llegamos a los 5 pasos Y tu video va a empezar a generar Ingresos en YouTube En la parte superior izquierda Podemos ver nuestras ganancias Que hemos hecho Con esto ¡Gracias!